El viaje a Miami, ¿no? ¡La número 5! ¡Tenía que ganaba! ¡Tómala! ¡Eres tu cara! Yo ya sé quién ganó. Ustedes están viendo mi intención. Pero si yo digo quién ganó... Le vuelvo a la speech y llegas a... ¡Ay, no sé qué! Y así son, ¿eh? ¡Bien fácil! ¡La que piense que ya aprendió! ¡Que se vayan! ¡Gracias! ¡Ah, todavía dudas! ¡Ah, les gusta hacer humilladas estas viejas! ¡Aplausos para ellas! ¡Para ellas! ¡Aplausos para ellas! ¡Aplausos para ellas! ¡Aplausos para ellas! ¡Y ellas dan como bailan! ¡Ella bailan! ¡Así cheque! ¡Todos aplausos para ellas! ¡Aplausos para ellas! ¡Aplausos para ellas! ¡Para, espérate, hermanita! ¡Para, espérate, hermanita! ¡Aplausos para ellas! ¡No manches! ¡Manita! ¡Te acabas de llevar tus dos premios, manita! Premio número uno Esto que lo compras en tu colonia Pero allá te lo vendes Yo te lo regalo Es la número uno Espera que falta otro Su corona Espera, espera Esa es la llave Para que no se le acabe la Y lo más importante Lo más importante Que nos acabas de enseñar A todas estas brujas y yo Que estamos aquí presentes La felicidad Lo bella y lo guapa que eres Y lo divertida Aplauso para ella Aplauso Puedes pasar tu lugar Aplausos a mi amigo Muy bien Pues vamos a seguir con este espectáculo Viene conmigo un compañero De hecho le interesa Que nos invitamos a nosotros Vengan, vamos a pinche Pues vamos, venimos Y lo vamos a presentar Ok Queda con ustedes El único, el auténtico Directamente desde El Catepec Estado de México Él es el payaso Chipotín ¡El aplauso para Chipotín! Gracias Gracias, gracias Fuente los aplausos A mi novio Gracias Gracias ¿Cómo ven a mi novio? ¿Está todo? ¿Cómo está todo? No malo que la fe en la cara El cuerpo y la forma de pensar Puente los aplausos A la futura señora Que va a pasar Señora de qué? ¿Cuáles van a ser los apellidos? Wittron con H La señora Wittron Feire Fuente los aplausos A este chico Pero vamos a ver Qué aplausos más Aplausos para la señora Wittron Feire Más que menos Porque le ha dado Una, dos, tres Una, dos, tres Lo que son más Y más rosas aquí Una, dos, tres Ahora lo que vamos a ver Esa de frente Las chichas guapas De Morena Ya después de cuatro motos Y después de tres Tres tequilas Antes que nada Antes que nada Vamos a hacer una magia Bien bonita Vamos a preguntarle A la futura señora Wittron Que sepa una chica guapa De todas las chicas guapas Que a quien le gustaría De todas las chicas hermosas Que hay aquí Para que me ayude A hacer una magia ¿Quién le gustaría? Pero que se ha parado Por favor Allá Bienvenida Dónde los aplausos Para mi comandre Ahora le estoy guapa Música Por favor Para que Hacen la Música Bate la gente El aplauso Dónde los aplausos Gracias Bienvenida ¿Sorterra o casada? Ahí las he pegado Solo con zapatos Las solteras Van de este lado Por favor Que sea tan amable ¿Nombre de usted? Soy Yoselin Ah, las que se llaman Yoselin Van de este lado Por favor Que sea tan amable Yoselin ¿Te gusta el color negro? Las que les gusta el color negro De este lado Por favor Yoselin ¿Ya te aburriste? Las que no se aburrieron de este lado Fuerte los aplausos para Yoselin Aplausos para Yoselin No se está por favor maestro Y en esta parte La gente La aplaude más fuerte Yoselin Bien Vamos a ver Quien te aplaude más Aplausos Mesa 2 Mesa 3 Mesa 1 3 2 Hay chida Que te dibuqueas Un escapomado ¿Sabes? Como que te quieren más Acá de este lado Mira, ve hasta te gritan 1 2 3 Maracilla Maracilla La regalo Otra oportunidad 1 2 3 De este lado De este lado Gracias maestro Yoselin Para ti ¿Qué es más rápido? ¿La vista? ¿O las manos? Piénsalo con calma No te presiones Luisa 2 horas Las manos Bueno, vamos a ver Si es cierto Yoselin Vamos a hacer magia ¿Con qué? No, con Yoselin Ya sé por qué Se equivoca Yoselin Por qué no le aplaude Le pate los aplausos Para Yoselin Ahora sí Yoselin Vamos a hacer la magia Una musicita Por favor maestro Si es tan amable Maestro Luego le quita el tiempo Por favor Está viendo Que comió leche helada Y Gracias Ahora sí Por favor Música maestro Y en esta parte La gente Le aplaude Yoselin Le pate los aplausos ¡Buenos! 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 Ahora enseño a la reta del payaso a todos, bueno a la reta, enséñale, y en el otro Entonces tenemos que terminar, vamos a dar con toda la manita por favor, y apunta de tres a la suerte de la letra del payaso, ¿sabes? Y dice... ¡Una, dos, tres! Ah, le damos otra oportunidad, bueno, la cuerda es la que se equivocan a otro, ya sé por qué no te sale, porque la gente no te aplaude, esa misma maestra, por favor ¡Aplausos! ¡Una, dos, tres! ¿El más fuerte dice? ¡Una, dos, tres! ¿Te damos otra oportunidad o ya no? Ya no. Vamos a pasar a otra cosa, ¿sabes? No lo sabes. Imagínate, imagínate que voy a ser un duende. Solamente las chicas guapas como tú lo van a ver, ¿sabes? Con mi magia voy a ser un duende. Y hasta aquí está. Ahora con su manita, tócale su nariz, por favor, al duende. Hálas el avión fuerte, ¿no? Ahí ya creció el duende y que la agarraste. Fuerte los aplausos para Yoseli. La gente le aplaude. Gracias por haber hecho el vehículo. Ya puede ser. ¡Tengan al señor! ¡Fuerte los aplausos para Yoseli! ¡Gracias, maestro! Ahora sí, vamos a preguntar a la señora de Vitrón que escoja otra chica igual de guapa feña. ¿Quién te gustaría de todas las chicas guapas de esta mesa? ¿Quién te gustaría? ¿Normás? ¡Que pase, Normita! ¡Música por la un maestro! ¡Muerte los aplausos! ¡A la un maestro! ¡Bienvenida, Norma! ¡Gracias! Y de este lado de esta mesa, ¿quién te gustaría, señora de Vitrón? ¿Vitrón? ¡Mailani! ¡Que pase, Mailani! ¡Fuerte los aplausos! ¡Y la gente le aplaude más fuerte a Mailani! ¡Wow! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! No es cierto, no me creas eso. No, así está guapa, ¿verdad? Las chicas, se vamos a hablar de este lado, por favor. Vamos a escoger otra chica igual de guapa que ustedes. ¿Quién les gustaría entre ustedes dos que pasáramos de las chicas guapas diferente? Espero que sea para hoy, por favor. ¡Lina! ¡Dos! ¿A quién? ¡Dos! ¿A quién? ¡Lina! 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 ¡Que pase, Lina! ¡Por favor! ¡Mailani! ¡Mailani! ¡Se los aplaude a Lina! ¡Wow! ¡La gente le aplaude, Lina! ¡Qué guapa! ¡Uh! No es cierto, no me creas eso. Así está guapa. ¡Mailani! ¡Mailani! ¡Qué guapa! ¡Soltera casada! ¡No! ¡No! ¿Cómo le pones en tu Facebook? ¡No tengo tiempo! ¡Ah! ¡Mejor! ¡Tipo tiempo! ¿En tus redes sociales? ¡No! ¡Tipo tiempo! ¡Para Joana! ¡Wow! ¡Qué guasa! ¡Bienvenida, Joana! ¡Yo creo que... Joana, de este lado, por favor, Joana, si está tan amable, qué guapa. Joana, ¿y qué gustaría que te ayudara de su equipo? ¿De su equipo? ¡Ajá! Porque van a ser tres chicas guapas. Entonces... ¡Friida! ¡Que pase, Frida! ¡A favor, maestro! ¡A favor, maestro! ¡A favor, para Frida! ¡A favor, venida, Frida! ¡Por favor! Ahora, de aquella mesa, ¿quién les gustaría que nos ayudara de las cinco chicas hermosas que están ahí? ¡Victoria! ¡A Victoria! ¡Que pase, Victoria! ¡Vusica, por favor, maestro! ¡Voy a los aplausos para Victoria! ¡Wow! ¡Qué guapa, está bien! ¡Gracias, Cristiano! ¡Tenemos dos equipos! ¿Cómo les gustaría llamarse de equipo? ¿Y cómo les gustaría llamarse de equipo? Por favor, una musicita, maestro, los que se ponen de acuerdo, tienen media hora, más o menos, hasta China. ¡Uy, no! ¡Ay, no está China! La arena del foco, ¿verdad, maestro? ¡Con palmitas! ¡Con palmitas! Por lo menos pregunto, ¿quién va a ganar el equipo? ¿Uno o el dos? ¡No, no, no! ¡Tiempo, gracias, maestro! ¡Chicas hermosas! ¿Cómo se va a llamarse de equipo? Bueno, piénselo con calma. ¡Las fiches! ¿Las cómo? ¡Las fiches! ¿Las fiches? ¡Las fiches! ¡Las fiches! ¡Los aplausos! ¡Los fiches! ¡Los maestros! Soy en la escuela de gobierno, traducenmelo. ¿Gatitas? ¡Pero eres más fuerte! ¿Cuándo las gatitas traviesas? Pero sí, estoy en la escuela de gobierno, comprendenme. Hablo dos idiomas, español y puras pentejadas, domino más el segundo. ¡Fuertes aplausos para las fiches! ¡Gracias! Este lado, chicas guapas, hermosas. ¡Chichocas! 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 No, no, así es. ¡Halas! Están bien dotadas. Iba a decir a la otra tapa. Imagínate que me hubiera con un huevo de fuera. No, 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 no. Bueno, este, las chichocamas. ¡Las chichocamas! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Gracias, maestro. Ahora sí. Vamos a ver, ¿quién va a ganar, las biches o las chichocamas? ¡Las chichocamas! ¿En qué lado biches o chichocamas? ¡Biches! Biches, bueno, vamos a ver qué es. Vamos a hacer un concurso, dejen acordarme de qué es. Es un concurso de sinónimos. ¿Sí se acuerdan qué son los sinónimos? ¡Sí! Bueno, las chichocamas sinónimos son adivinanzas. Por favor, son adivinanzas. Adivinanzas para adultos. ¿Sí se acuerdan qué son adivinanzas? Este, y ahí en la rayita ponen la respuesta. Chicas, guapas, biches, dos colores que les gusten. Otro para más enchingo. Pero aguátense las carnitas que alcanzan antiguas. Por favor, chicas, se los gusta. Ahora sí, otro para que lo tengan dos. ¡Acuéntale tres! Y dice, una, dos, tres, cositas, por favor, maestro. Vamos a ver, Quintana. ¿Quién va a ganar? ¿Las pinches o las chichocamos? ¿De aquel lado te dicen? ¿Las pinches o las chichocamos? Bueno, vamos a ver qué es cierto. Seis segundos, seis segundos. Cinco. Cuatro. Cuatro segundos. Tres. Tres segundos. Dos. Dos segundos. Uno. Gracias, maestro. Está muy amable. ¿Les damos más tiempo, chicas hermosas? ¿Qué dicen? ¿O ya no? Otro ratito. ¿Las de aquella mesa les damos más tiempo o ya no? Ya, ya son chicas de gaja. Otra vaca, chicas de música, por favor, maestro. Gracias. Tres segundos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Gracias, maestro. Muy amable. Ahora sí, tiempo. Ya terminó, biches. Por favor, si no son tan amables. Ahora vamos a... Ah, necesitamos la presencia de una interventora. Ah, la chica guapa que está ahí enfrente de mí. No le pregunté su nombre. No, no se lo pregunté. No me ha sido Gabriela. ¡Vámonos! ¡Aplausos para Gabriela! Y mi hija. ¡Uh! ¡Ya más se quiere ella! No, vamos. No va a otra oportunidad. ¡Aplausos para Gabriela! Ahora sí ya. ¡Para Gabriela! Ahora sí. Vamos a ver qué pusieron de respuesta, ¿sabes? Vamos a ver si fueron en escuela de paga o en escuela de gobierno. Vamos a ver el código postal. Que no haya les dio pena, ¿verdad? No sea pene. Que me cuesta porque no se preocupen. No te preocupes. Ya lo sé. ¿Sí sabes cómo le dicen de cariño a nuestro presidente? Le dicen en Holanda. ¿Sí sabes por qué? Holanda cagando aquí. Holanda cagando aquí. O le dicen en el calostro. Porque salió con la primera mamada del día. O le dicen en el pene. ¿Sí sabes por qué le dicen al presidente el pene? Porque se paró a las 5 de la mañana. ¡No puedo vender! Bueno. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Tienes ganas y las biches? O las chichocamos, ¿verdad? Que se note que estén contentas, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver. A la intervención de la delegación. Usted va a dar legalidad a estas petecadas, ¿sabes? De estas mamadas que me dio pena. Vamos a ver. Empieza con la letra C. Y termina con la letra O. Esa de caro. Entonces lo tenemos atrás. Biches, ¿qué pusieron chicas guapas? ¡Ay! ¿Aló? Y yo pensaba que ya era un biche grosero. Buen culo. Chicas, chichocamos. Cubo. ¿Quién escribió más clarito? Yo sé las mejores. Las biches. ¿Las biches? ¡Música, maestro! ¡Vámonos a plata! ¡Las biches! ¡Las biches! ¡Las biches! ¡Las biches! ¡Gracias, maestro! ¡Entra a la cueva! ¡Fuerte y poderoso! Y sale flaco y apestoso. Chicas hermosas, ¿te pusieron? El chile. ¿Pero cuál chile? Hay dos tipos de chile. No, bueno. Este, chicas. El pito. ¡Ajá! ¡Chinga! ¿Te cuento un chiste de viejitos? Era un viejito tan viejito cuando se vino, se fue. ¿Y saben qué se parecen los viejitos a las minipatas? En que los dos están cerca del hoyo. Se unen a la cámara. Una foto, cámara. Una foto, una foto. ¡Fuego! No, no es cierto, no es cierto. Vamos a ver. ¡Vamos a ver esa foto, cámara. ¡Vamos a ver! ¿Está guapo o no está guapo? Sí, está guapo. ¿Cómo te llamas, hermano? ¡Qué bonito es sube! ¡Está amigo, está guay! ¡Habá, está guay! ¡Habá, está guay! ¡Habá, está guay! ¡Habá, está guay! ¡Vamos a ver! Sí, 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 sí. ¡Está guapo, está guapo! Pero es lo que usa... ¡Ah! ¡Al cliente, lo que damos! ¡Mira! Porque mira... ¡Ay, papá! ¡Qué guapo! Te presento unas amigas. Bueno, bueno, subele maestro, que te van a aplaudan, acá más vale, acá más chido, ¿sabes? Si a mí no me importa, ¿verdad? O sea, más chido es hacer el que, ¿eh? Yo te ayudo, yo te ayudo, ya lo fui bien, chicas guapas. Nada más, nada más, pausa. Ay, me da miedo agarrar esa. Ay, qué rico. ¡Déjenos aplausos! Yo te ayudo, yo te ayudo, porque me hice pendejo. A ver, a ver, abre la boca. Chepotito, eres bien güey. Pausa maestro, pausa esta chingona, pausa esta chingona, primero vamos a preguntarle el nombre al caballero, caballero venga de este lado por favor, caballero guapo, baroní, pero en pecho, un ojo, vetele un ojo azul, no le sentimiento, mira así, cuando escuche la música, y luego le juegue, y luego le juegue. Pero antes damos la pausa, pausa, pausa maestro, Chepotito, nombre de usted, te presento unas amigas, soltero o casado, soltero, cuando diga soltero, se emociona el mar, chingona, acá chingoné, áganle, vale más, áganle siempre eso, soltero o casado, soltero. Ya vieron que bonita barbita, como, pausa, 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 ya te quieres ir, verdad caballero, ya vieron que bonita barbita, como me gustaría tenerla, pero aquí. No, no, ya, eso, 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 ay, vaya, ay, madre ya, miéntamela con una sonrisa, ponlo te cargantes, ay, tiene bonita sonrisa, sí, a ver, ¿tiene bonita sonrisa, sí o no? Sí. Ah, ahora vamos a hacer un concurso chingón, ¿qué quieren, que baile primero o el concurso? Que baile. Que baile, que pasen desgraciados, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, pero antes, antes, antes le vamos a aplaudir, se hace bonita su nombre, ¿no qué? Cristian. ¡Más o menos aplausos para el Cristian! Música, monstruo, digo maestro, disculpas, entre malas plaudan, acá más merecido, ¿eh? La otra, la otra, la otra. A Official. Pausa, maestro, pausa, 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 maestro, pausa, 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 pero se es diciendo que se necesita otro chico, ¿también están de acuerdo? Otro chico que venga... No, ya, sí, todo ida más, ida más, ida más, ida más,is. Continúo, te cuentan a ver, ¿no? Ya, Martina, 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 los aplausos para mi compañero, Mi Ángel, ojo. ¡Venta, venta, venta, vente cachetón! ¡Venga! ¡Vente esos aplaussos! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ya puedes ir a... Tienes que tomar fotág Kahí 96. ¡Hay grandes aplausos! Y ahora te lo pusieron rojo, cachetón. ¿Dónde está cachetón? ¿Aquí está? ¿Quieren que vaya de negro? ¡Pásale, compadre! ¡Pásale, compadre! ¡Pásale! Está de negro, está de luto. Se me ha morado de su puto. ¡Pásale! ¡Pásale, compadre! ¡Pásale! ¡Pásale, chica! Los dos bailamos, va. ¡Fuente los aplausos para mi compadre! ¡Pásale! ¿Qué pasa? ¡Pásale! ¿Lo quieren con cubrebocas o sin cubrebocas? ¡Pásale! 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 ¡Hasta yo me enamoré de él! ¡Era quedó un tabibotito! Igual comen, ustedes tienen ese tabibotito. Luego les digo dónde. ¡Ah! Vamos a ver. ¡Ahora sí! ¡Casado, soltero, pichas, cachas! ¿Casado? ¡Ay! ¡Pero sí coques! ¡Pero sí! ¡Ahora sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¿Sí? ¡Sí, ¿ya sabes? ¡Eso es un abril diario, ¿verdad? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, no lo haré! ¡Pero el gimnasio! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, gracias! ¡Ay qué rica! ¡Te presentan las amigas! ¡Se quiso la playera! ¿Quién te quiere esperar? ¿La playera? Para atrás. ¡Ah, crack! ¿Qué? ¡El perfecho para que nadie lo! No, claro que no, es bien más penoso. ¡No, no, no, no! Sí, ¿verdad? Ahora sí ya lo manchamos hasta ahora. ¿Cómo se hace el pendejo? No, 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 pero tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. ¡No, no! ¡Sí! ¡Ay! ¿En qué estamos ahí en esto? Disculpen, chicas hermosas, disculpen este. Tome leche, dale y se ve bien. Leer. Este... Entra a la cueva fuerte y poderoso y sale flaco y apestoso. Chicas, ¿cuáles más que pusieron? El chile. ¿Ustedes qué pusieron? El chito. ¡Ay, qué ricas cosas! ¡Ah! Interventora, por favor. Ahora sí que ¿qué te gustó más? Este... Lo de este... Vamos a ver, interventora. ¡El chito! ¡Cuántos aplausos a las chichetadas por haberme hecho! Gracias. Gracias, maestro, de las hinchas ocultas. Ahora sí que más, que más. Este... Se para y no tiene pies. Tiene dos bolas y no es pelotero. Lo pelan y no es plátano. ¡Ah, chida! Lo chupan y no es caramelo. Se movilte y no es borracho. Empezamos por las chichocanas. El cabezón. ¡Ah, qué chichita dulce! En que el pan piensa, el pan tiene hambre, chida. Quiero, hasta que pusieron rocas desde la... ¡Ay, qué chichita dulce era! ¡Ah, qué chichita dulce era! ¡Está bien, cada vez que sean desalazas, cabrón! ¡A ver, voy a ir hasta de sacar una sonrisa a mi abuelita! ¡Váyanse a los aplausos a mi abuelita! ¡Está bien contentos, abuelita! ¡Está bien contentos, abuelita! ¡Esté con nosotros y con tu espíritu lléneas de gracias! ¡Señor está contigo! ¡No necesitas evitar a las mujeres! ¡Hay que aprovechar antes de que se vaya! ¡No, chica! ¡No es cierto, abuelita! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡A la mataviejita ya se sabía, ¿verdad? ¡No! ¡Váyanse a la abuelita! 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 ¡El pene! ¡El pene! ¿Este quién ganó? ¡El pito! ¡El pito, ¿verdad? ¡Y te ganó el pito! ¡Bueno, el pito ustedes ganaron! ¡Dice otra! ¡Rica! ¡Maciza! ¡Pellehuda! ¡Se la come el hombre y hasta la ha probado el cura! ¡La hostia! ¡La hostia! ¡Estás bonita con las cargas! ¡No! ¡Es igual a la abuelita! ¡Váyanse a la abuelita! ¡Váyanse a la abuelita! ¡Váyanse a la abuelita! ¡Váyanse a la abuelita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Este! ¡Rica! ¡Maciza! ¡Pellehuda! ¡Se la come el hombre y hasta la ha probado el cura que pusieron! ¡La papaya! ¡Interventora! ¡La papaya! ¡La papaya! ¡La papaya! ¡La mamá! ¡Puétrenos a pronto! ¡Ahora sí! ¡Váyanse a Néstor! ¡Muchas! 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 ¡Los cojones! ¡No son los huevos! ¡Están pelones! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Este! ¡Bueno! ¡Cojones! ¡En España es los! ¡Los! 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 ¡Para que no se diga a un lugar! ¡¿Verdad! ¡Muchas! 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 ¡Gracias maestro! ¡Ahora sí! Este va a ganar el equipo que me des su marcador. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ses! ¡Cinco! ¡Muchas! ¡Margachina! ¡Muchas! 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 No sabía que los payasos cogieron a humanitarse. Dice, yo pensaba que era de fantasía, pensaba que no es cuestión. Pero no vamos a ver. Pinche payaso por cero, ¿verdad? No, pero no, no, no. No, 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 no. Este va a dar el que me dé su papelito viendo cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué interpretó la pata más doble? ¿Cómo que el desmedio? ¡Ah! ¡Chicas hermosas! ¿Cuáles están las doble? ¡Chicas guapas! ¿Estás bien? ¡La humanita que le siga! ¡La humanita! ¡La humanita! ¡No hay muchas gracias! ¡Está viva todavía! ¡Vamos a ver! Este... Yo creo que ganaron los dos equipos. Este... Una pasada esa. Una humanita. Ya fue... Ya corta la luchita, mira. Una de esas. Una de esas. Este... Ya pueden pasar a su lugar. Gracias por haber hecho. ¿Tiene uno? Ah, una de esas. ¡Ah! ¡No, no, no! 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 ¡Cuáles son los aplausos! ¡Que esperen que ya nos vamos! ¿No quieren que nos vayamos? ¡Sí! ¡Aplausos! ¡A la abuelita! ¡Vale, abuelita! ¡Le voy a vender las matalletitas! ¡No, no es cierto! ¡Todo muy respeto para usted! Yo creo que... ¡Ah, una musiquita muestra, por favor! ¡Cuáles son los aplausos a la abuelita! ¡Que se ve esta noche con nosotros! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a hacerle más emocionante! Los que estén más jóvenes, como la señora guapa, como si viera usted a Maluma, ¿sabes? Ustedes, como si viera a José José. Los más viejitos, como si viera a... Alfeje, a Luisiano Carranza. ¡Fuente, brilla! ¡Fuente los aplausos a mi abuelita guapa! ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Está chingúo! ¡Ah, está chingón la de府za! ¿Sí se acuerda que frase operaba FREDADOWCHUն? Cuando se enamoraba... ¡Vamos a competir por 2003! ¡Que les dejen que soy mi gracia! ¡Ahora sí! Otra mano... 보inda...